Ya es definitivo. Argentina ha aprobado la emergencia alimentaria. El Senado ha refrendado por unanimidad, como antes hizo el Congreso, la ley que permitirá incrementar en un 50% las partidas presupuestarias dedicadas a alimentación y nutrición, en un país en el que el hambre progresa azuzada por los efectos de una profunda crisis y una inflación desbocada. La ley extiende hasta 2022 la emergencia alimentaria decretada en 2002, cuando queda poco más de un mes para las elecciones presidenciales. La medida la reclamaban desde hace mucho tiempo las organizaciones sociales. Mientras las ollas populares afloran en las calles, los comedores sociales se llenan de niños a los que sus padres no pueden dar de comer. Chicos, comer un yogur, comprar una leche, no pueden. O sea, vos las ves a las mamás y vienen golpeando a pedir una leche en polvo porque leche no le pueden comprar, un yogur, olvídate. En el primer trimestre del año, la pobreza afectaba ya a más de un tercio de los argentinos. Casi el 8% están en una situación de indigencia, es decir, no cubren sus necesidades básicas de alimentación. Hay muchos chicos que están necesitados. Y hay muchos chicos que están desnutridos. Hay muchos chicos que no llegan al alimento a la noche. Y los precios de los alimentos, como de todos los bienes básicos, no paran de aumentar. La inflación interanual superó en agosto el 58%. El resultado es que, según cifras ofrecidas por el opositor Frente Progresista, el 10% de los niños de Argentina pasan hambre.